Creo que ya estamos en contacto con Marcelo Baños. ¿Es así, Marcelo? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están allí por Villa Gesell con el tiempo, decime, en primer lugar? Sudestada. Sudestada, upa. Así que estamos hablando de frío, viento, lluvia. Oh, mamita. El combo perfecto. Escuchame, es para cumplir con la cuarentena. Sí, pero aquí nosotros le hemos denominado cautiverio. Porque ha sido muy particular nuestra, o digo, nuestra, en virtud de nuestro distrito, la visión del gobierno municipal con respecto a la cuarentena y el aislamiento social preventivo obligatorio. Vos sabés que, yo lo comentaba cuando anunciaba que íbamos a conversar con vos, que en algún momento vos me hablaste en un WhatsApp de toque de queda, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo digo toque de queda, eso suena a militar. Contanos para nuestro público, para nuestros oyentes, ¿a qué te referís con toque de queda en Villa Gesell? Bueno, todo comienza con el primer decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, el del aislamiento social preventivo obligatorio, o sea, el del 94. A partir de ahí, un poco que cada municipio tomó, en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el interior de la provincia, decisiones en virtud de, bueno, al no saber ni siquiera qué es lo que se venía, cada uno lo fue tomando de alguna manera. Primero, por supuesto, todos en la primera fase, la de cierre completo. Nuestra ciudad, o nuestro distrito en realidad, tiene cuatro accesos. Norte-sur, Mar de las Papas, Mar Azul. Bueno, de movidas se cerraron los cuatro, quedó uno solo abierto del sur, con la restricción de paso, de ingreso y salida. No se permitía el ingreso, no se permitía la salida. Se permitía el ingreso solo de los geserinos con domicilio en Gesell, ni siquiera los propietarios no residentes. Simplemente los geserinos con domicilio en la ciudad, y si venían de afuera, tenían que cumplir el aislamiento. El tema es que se impuso un toque de queda con la sirena de bomberos, a las 15.30. Esto duró tres meses. ¿Y qué pasaba? ¿A las 15.30 que tenías? A las 15 horas sonaba la primera sirena de los bomberos, indicando que cerraban los comercios. Y a las 15.30 sonaba la sirena, indicando que todos debían estar en sus casas. Por supuesto que quienes hemos vivido épocas... Oscuras. ...como puede ser la dictadura, o hemos visto también esas películas, esas de guerra donde de golpe sonaba la sirena, y todos... Bueno, acá suena aún el día de hoy la sirena de los bomberos, donde indica que todos tenemos que estar en nuestras casas, bajo pena, por supuesto, de iniciar una causa penal por rompimiento de la cuarentena. Por eso a algunos lo hemos denominado cautiverio, porque tiene otro significado. Posteriormente, cuando empezó a abrirse un poco el tema de lo que era el aislamiento social preventivo obligatorio, sobre el ASPO, se pasó a las 17 horas. Por supuesto, con las sirenas sonando a las 17 para los comercios, 17.30 para las personas. No se puede circular, etc. Tuvimos un solo caso, de golpe de COVID-19, una persona ya con algunas enfermedades previas que falleció, se volvió a las 15.30. Después pasamos a fase 5, hoy hay dos personas con COVID-19 internadas, y algunas en aislamiento, y se pasó el horario a las 20 horas. 20 horas los comercios, 20.30 las personas, pero sigue sonando la sirena de los bomberos, Mario. Para que no lo creas. Sí, claro. Eso, vos sabés que me hace acordar lo que me contaba Doña Carmen, que nunca lo he mencionado, pero cuando en Almería, en Andalucía, venían los bombardeos y entonces sonaban las sirenas. Claro, no sé si lo que tú tenías que hablar. No, refugios, como en Inglaterra, como en Londres. Abandonaban las casas, iban a los refugios, y contaba también el desastre cuando volvían de esos refugios. Pero realmente es una situación de estrés exagerada, porque es algo así como no confiar en la responsabilidad individual de las personas y llamarlas casi a través de un método arcaico a que se conminen en sus casas, se aíslen en sus casas. Entonces, la verdad que me sorprendió mucho y por eso me gustaba que vos, que sos testigo presencial de esto, lo pudieras decir por los micrófonos. ¿De quién es? ¿El intendente de allí es Gustavo Barrera? Gustavo Barrera. Gustavo Barrera, de frente de todos, que está cumpliendo su segundo mandato. En realidad, de hecho, es el tercero porque completó mandato del anterior intendente, también después, en aquel momento, era también, bueno, frente de todos, como se llamó antes en realidad, pero bueno, de todas formas, completó mandato de Jorge Rodríguez Arneta, él era el primer concejal en la lista donde fue elegido y era presidente del consejo liderante. Terminó el mandato de Jorge Rodríguez Arneta y después empezó su primer día y ahora está cumpliendo su segundo mandato. El problema acá, Mario, es cuál es la percepción, ¿no? Yo creo que se ha dado, por lo menos en el interior de la provincia de Buenos Aires, algunos intendentes en una cosa así de pequeños napoleones, ¿no? Hubo, que es lo que se reflejó un poco también en la exigencia de la oposición en el gobierno nacional, etcétera, que tiene que ver con que de golpe es una especie de suma de poder público cuando vos no haces funcionar el consejo liderante, es más, muchas decisiones se tomaban directamente desde el despacho del intendente, aún siendo facultades netamente legítimas, o algunas como la de cerrar la ciudad en un momento que no son facultades de ningún intendente ni por la ley orgánica municipal ni por la constitución de la provincia de Buenos Aires. Lógico. O sea, porque una cosa es restringir el ingreso por una cuestión sanitaria y la otra es cerrarla a cada y tanto. Mirá, hace, no te estoy hablando cuando esto comienza, te estoy hablando, hace apenas 10 días, se está cerrada la ciudad de 0 a 6 de la mañana. Ni para ingreso, ni para salida. Sí, es como si fuera un comercio que baja la persiana y deja de atender a todo el mundo en ese horario. Sí, el único exceso de ingreso y salida que es el que te referí, que se llama, aquí se lo conoce como el exceso sur, cierra de 0 a 6. Es más, si por alguna razón sos que se vino, tuviste que ir a un pueblo cercano, Madrid o Pinamar, y estás volviendo, si te pasó algo y no llegaste antes de las 0 horas, te quedás ahí. No entraste hasta las 6 de la mañana. Ah, bueno. Y los proveedores que antes entraban, acá entran seguidos por personal de municipal o policial, que los acompañan a hacer el recorrido de entrega de lo que tengan que entregar, cualquier sea la mercadería, y los vuelven a seguir hasta la salida, hasta que vuelven a irse. ¿Entendés? Claro. Así se está viviendo. Y por otro lado, estas sensaciones que ahora, por ejemplo, los proveedores solo pueden entrar hasta las 14 horas. Y vos sabés bien, como yo que hay algunos de los proveedores que no pueden entrar porque vienen entregando, supuestamente que vengan de Mar del Plata, vienen entregando en Mar Chiquita, etc. Si no llegan a la tarde, no llegan. Entonces, vamos a empezar a tener problemas también de aprovisionamiento. Siendo esta una ciudad, como la gran mayoría la conocés, absolutamente turística. Ahí viene la otra parte difícil, Mario, la parte económica. Sí, Marcelo Daniel de Abrantes te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, además, te agrego algo que me parece que es importante. Y es que la problemática de... Mirá, justo mi hija, que es socióloga y está terminando su doctorado en antropología, está haciendo su tesis sobre Villagesen. Entonces, conozco un poco por ella algunas cuestiones, ¿no? Y me parece que esta medida agudiza una problemática que tiene GESEL hacia adentro, ¿no? Entre la convivencia, entre los distintos sectores, digamos, los nacidos y criados, las nuevas emigraciones de GESELINOS. O sea, es una sociedad que está en expansión con toda una problemática muy compleja de tensiones internas y que este tipo de actitudes que la cierran a la ciudad, lo que ayuda es a agudizar esas tensiones, me parece. Yo creo que las de Lula. Claro, las pone en Carleviro. Las pone Blanco Sobre Negro, las tiene ahí, palpable. Claro. Nosotros, aunque no lo crean, nosotros tenemos 19 asentamientos. Claro. 19. Sí, sí. 19. Ah, mío. Ah, mío. Pero solo tenemos 7 camas de terapia intensiva. Claro. Tienen problemas de... Y 7 respiradores. Sí, sí, claro. Pero acá, como se da, vamos a razonar esto rápidamente, ¿no? El tiempo siempre premia, pero el tema es que nosotros duplicamos nuestra cantidad de camas. O sea, teníamos 3 camas de terapia intensiva. Claro. Nosotros tenemos 7. Ahora tenemos 115% más de los que teníamos. Para una población de 45.000 habitantes. El problema es que nuestra ciudad no tiene plan B. Nuestra ciudad está hecha de productos y servicios para el turista. Claro. No hay industrias, no hay campo, no hay nada que no sea producto y servicio. Y, obviamente, esperando siempre los 200, 700, 250.000, 300.000 turistas que entren para que no salven durante el año. Y eso ya no existe. En principio es eso, aunque tengas una buena temporada. Pero después, a partir de los periodos puentes, la vacación de invierno, la semana de diversidad cultural, que era la vieja fiesta de la raza del mar, etcétera, iban ayudando durante el año. Ahora, no hemos tenido nada. De marzo aquí, nada. Y, por supuesto, desnuda la fragilidad de la economía de nuestro distrito y, por supuesto, también empieza a haber la tensión social. Claro, las tensiones entre seguramente. Es que si vos vivís del día a día, que esto pasa en todo el país, no acá y en el mundo, la situación está totalmente apremiante. Pero si encima vos tenés esta situación de encierro, de cerrar sobre nosotros mismos, donde, ¿cómo incentivás el consumo? Salvo los empleados del Estado, no hay forma de incentivar ningún consumo acá. Claro. Porque todas las demás actividades que funcionan cuando viene el turismo no están. Tenés gastronomía recién abriendo ahora con algún grado, hay que, protocolo, pero sin saber bien si la ecuación económica financiera les da con la mitad de los cubiertos. No, y además, esta instalación de que el enemigo está afuera, ¿viste? Porque instalás una situación de toque de queda, de cerrar la ciudad, ¿qué pasa? ¿Nos van a invadir? No, para decir... Claro, no, más parece que el virus tuviera horarios. Claro. No te enfermas. Si la ecuación no te enfermas, pero el gran problema, obviamente, que es si alguno de los asentamientos llega a tener un problema como tuvo la visita a ti, y acá se convierte directamente en una emergencia sanitaria en cuestión de horas. Ojalá no. Ojalá no. Ojalá no ocurra. Bueno, Marcelo, este, por hoy nos quedamos aquí porque vos lo dijiste por razones de horario, pero nos va a seguir interesando que lo que ocurre allí es muy particular lo que estás diciendo y es muy representativo de lo que ocurre justamente en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que te doy el último minuto para que cierres. Este, no, la verdad que a uno le preocupa enormemente porque una ciudad que lo que tiene para ofrecer es lo que la naturaleza y los carlos que se nos dio, o sea, el mar y el bosque. Claro. Y esto a lo mejor nos enseña que tenemos que empezar a ver qué clase de sustitución de economía podemos hacer porque puede volver a suceder que se cierre o puede suceder que no tengamos temporada y ¿qué se hace? ¿se cierra la ciudad? ¿qué hacemos? Nos dedicamos a la contemplación. Así que, bueno, esperemos que aprendemos a convivir con esto y a salir adelante. Por supuesto, a tu disposición para agradecerle, Mario. Perfecto, Marcelo. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo. y bueno, esperemos que esta situación la superemos a nivel general y en particular allí en Villa Gesell. Dale, muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo. Bueno, hemos hablado con Marcelo Años, que además es un militante político, como casi todos nuestros amigos son militantes políticos, y nos ha hecho una descripción muy interesante de lo que está pasando allí en Villa Gesell. Gracias. Gracias.